¿Qué es la innovación de estrategia empresarial? Hemos querido presentar esta guía de la innovación de estrategia empresarial con un coloquio entre cinco personas innovadoras. Cinco voces que, como dice el lema de esta guía, están impulsando la recuperación económica. Porque, como hemos coincidido yo creo todos, la economía vasca basa su competitividad en la innovación, en la incorporación de valor añadido a servicios y productos. Ellos son cinco ejemplos de buen hacer de nuestras empresas y organizaciones y que nos van a ofrecer puntos de vista, yo creo que complementarios. Contamos con Paloma Aldamiz, responsable de explotación de productos bio del Centro Tecnológico Giker ICA4, con Pachi Casal, director general de agua de Alzola, o mejor dicho, de Alzola Basswater, como ahora se denominan, de Ixchia Urrutia, directora de la división de Bilbao de Sener, de Luis Urquidi, que es el director general de diversificación de Beratia, y de Lola Alejalde, directora de dinámicas de transformación socioeconómica de Innovaski. Si me lo permitís, además, ya que como estamos un poco entre amigos, pues vamos a tutearnos, que va a ser más ágil. Y me gustaría comenzar con Paloma. Paloma está inmersa ahora mismo en el lanzamiento y desarrollo de GTZ Microlab de TED, que es una agrupación de interés económico creada para abordar la preindustrialización de dispositivos de análisis de patologías en alimentos. Un centro tecnológico, ¿cómo materializa, más allá de lo que son los trabajos que hace para empresas y para otras investigaciones, la transferencia de conocimiento? Bueno, es una parte de la actividad del centro que, como sabéis, está para intentar desarrollar y fortalecer la parte del tejido económico, industrial. Y una de las funciones que tiene es de lo que detecta que puede ser una oportunidad de negocio y que está relacionada con la tecnología, intentar potenciarlo y transferirlo a la sociedad en forma de nueva iniciativa empresarial. Entonces, como centro, lo primero que te presentas es un equipo que está ilusionado con una tecnología y un desarrollo, y tienes que ponerlo en un plan de negocio, que para eso hay un equipo de economistas también trabajando con nosotros, y vender y enamorar a inversores porque, al final, la opción que tomamos, la decisión, fue lanzarnos a una empresa de producción, de manufactura, la antigua de comprar materias primas, transformar y generar valor añadido. Entonces, estos procesos de producción de base tecnológica son complejos, o sea, aquí hay rama de biotecnología, diseño de materiales, hay también termoinyección, y hay que hacer que todo eso funcione en producto, en coste, y hay que saberlo lanzar al mercado. Entonces, bueno, tuvimos que presentar a otros socios empresariales que nos ayudasen, no solo desde el punto de vista de inversión, que también ha tenido mucho apoyo institucional, sino también en el desarrollo de la industrialización de la idea. Y empezamos en el 2008 con una agrupación de interés económico, ahora ya desde el 2013 somos empresa, y esperamos entrar en fabricación ya a mediados de enero, principios de febrero. Están los primeros pedidos ya encima de la mesa, así que con los nervios últimos ya en producción. Y bueno, yo creo que es un desarrollo que, dentro de lo que los centros tecnológicos, nos supone un reto diferenciador y que supone, pues bueno, sobre todo mucha ilusión, un empuje y empresarios que crean en ello y que nos acompañen, porque ellos son los que saben también de fabricar y de vender. De daros la enhorabuena ya prácticamente en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!